El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha indicado que la prioridad de los populares es salvar vidas, por lo que cualquier acuerdo con el gobierno de Emiliano García Pagé pasa porque de manera prioritaria, como pilar fundamental y como inicio de cualquier negociación, haya un refuerzo para garantizar la sanidad en la región, ya que apunta que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con mayor tasa de letalidad del país, con un 17,23%. La realidad es que somos la región con mayor tasa de letalidad del país, un 17,23%. Y por eso nuestra prioridad, como les decía, sigue siendo la de salvar vidas. Y por eso cualquier acuerdo con el gobierno pasa porque de manera prioritaria, como pilar fundamental, como inicio de cualquier tipo de negociación, haya un refuerzo para garantizar la sanidad en Castilla-La Mancha, garantizando que hay más profesionales y que aquellos que se han incorporado a la gestión del coronavirus se quedan con nosotros en la sanidad de Castilla-La Mancha, garantizando que hay más medios y garantizando que hay más equipos de protección. Así se ha referido Núñez en rueda de prensa telemática donde ha señalado que la realidad del gobierno de Paje ha sido que no ha escuchado a nadie, ni a profesores, ni a sanitarios, ni a empresarios, ni a oposición, cerrando, dice, las puertas del Palacio de Fuensalida y anclándose al sillón. Para Núñez es imprescindible garantizar que se amplíe el número de profesionales sanitarios en los centros de la región. Además, que los incorporados para luchar contra la pandemia se queden en el servicio de salud, ya que añade que cualquier acuerdo entre el Partido Popular y el gobierno debe pasar por garantizar la atención sanitaria y dotar a la sanidad de un nuevo presupuesto que sea suficiente para afrontar esta situación, así como proporcionar suficientes equipos de protección a los profesionales. Para el Partido Popular de Castilla-La Mancha hay tres requisitos imprescindibles para llevar a un acuerdo con el gobierno regional. El primero es una nueva ley de presupuestos para que cualquier medida que se acuerde tenga reflejo presupuestario y se pueda implementar, ya que es urgente, dice, llegar a un acuerdo con presupuesto para plantear medidas que mejoren la atención sanitaria, se mantengan los empleos y se garantice la recuperación económica, manteniendo la protección social, ayudando al tercer sector o garantizar que el curso acaba y empieza en septiembre con garantías. El segundo es contar con la sociedad civil de Castilla-La Mancha, ya que insiste en que PAGE debe escuchar a todos los colectivos a la hora de tomar decisiones en un momento tan excepcional. Núñez explica que esto es algo que ya ha hecho el Partido Popular de Castilla-La Mancha, que en las últimas semanas se ha reunido con más de 200 colectivos de todos los sectores de la región para escuchar sus propuestas, con las que los populares han elaborado un documento que se suma a las 100 propuestas que dicen que han sido desoídas por el gobierno de PAGE. Yo mismo como jefe de la oposición, pero mi partido en su conjunto, el Partido Popular de Castilla-La Mancha, se ha reunido con más de 200 colectivos de la región, sanitarios, económicos, agricultores, regantes del sector educativo, del deporte, de la cultura, de las ONGs, de la justicia, de la Iglesia, de todos los sectores. Hemos escuchado con atención sus propuestas. Y aunque ya hemos hecho cerca de 100 propuestas que han sido desoídas al gobierno de Milano García Page, y alguna de ellas se las he relatado, hemos elaborado un nuevo documento, con cerca de 200 propuestas más, que no son del Partido Popular, que nacen de las reuniones que hemos mantenido con la sociedad civil de Castilla-La Mancha, propuestas que hemos recogido de los sanitarios y de los colegios profesionales de la sanidad, propuestas que hemos recogido de la agricultura, de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de nuestros regantes, propuestas que hemos recogido de autónomos, de hosteleros, de agencias de viajes, de empresarios, de pymes, de micropymes, propuestas que hemos recogido de los maestros, de los profesores, de las federaciones educativas, de los sindicatos educativos, propuestas que hemos recogido del mundo de la cultura o del mundo del deporte, propuestas que hemos escuchado al sector de la justicia, que hemos escuchado al sector de las ONGs, de la solidaridad, al tercer sector y al componente social, propuestas que hemos recogido escuchando a cazadores, a personal del mundo taurino y ganadero, propuestas que hemos recogido de la calle, de los colectivos que representan a los castellanomanchecos en la calle. Y el tercer requisito es conocer la foto fija de la región para poder hacer un acuerdo serio, real y riguroso. El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha pedido ya hasta 92 informes al Gobierno regional, que van desde la evolución epidemiológica de la enfermedad, la evolución de los ERTE por comarcas, la situación del desempleo por provincias, la evolución del presupuesto regional o qué tipo de caída de ingresos se prevé para 2020, ya que los populares no quieren humo ni pactos vacíos, sino medidas realistas con reflejo presupuestario y que se puedan implementar. Núñez ha recordado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha lleva semana y media, que el Gobierno regional se reúna con el principal partido de la oposición para analizar cuál es la situación económica o sanitaria de Castilla-La Mancha. Y el Ejecutivo Autonómico lleva todo ese tiempo, dice, no queriendo reunirse con el Partido Popular. Yo no tengo ninguna intención de fotografiarme con Emiliano García Page, créanme, pero tengo toda la voluntad política de llegar a un acuerdo con la sociedad de Castilla-La Mancha y con el Gobierno para poder garantizar la viabilidad económica y social de nuestra región, poder garantizar la atención sanitaria y poder garantizar la calidad de la educación en Castilla-La Mancha.